Buenas tardes, gracias por estar con nosotros muy amables, gracias por acompañarnos. En breve, el COVID, COVID-19, sí, el boletín de hoy, siguen sumando casos de funciones. Luego, el día después, lo que ha ocurrido desde la medianoche de ayer, la madrugada de hoy, lo que ha ocurrido en Santiago con un descuadre de actas, lo que dijo el presidente de la Junta Electoral de Santiago, Jaime Tomás. Por cierto, hablamos en exclusiva con el joven a quien acusan de robarse más de 37 millones de pesos de la Junta Electoral de Santiago, que también dice que los tres guardias detenidos, apresados, son cómplices, pero explica por qué lo hizo. Le damos seguimiento a la muerte del hombre ayer, durante las elecciones, en una comunidad de la capital. También una tragedia que ocurrió en una comunidad de Jánico, otra tragedia que ocurrió en una comunidad de San José de las Matas, el reporte de accidentes, y hablamos hoy con los senadores que resultaron ganadores, o que están arriba, están arriba, muy arriba, en el conteo, que ya se declaran como ganadores en todo el país. Vamos a la pausa. En breve entramos en materia. Arnulfo Gutiérrez pone a tu disposición amplios terrenos y hermosos residenciales en sus proyectos Urbanización Deluxe Doña Isabel G. y Urbanización Quintas de Gurabo. Aprovecha los buenos precios para que realices una excelente inversión. No pierdas tiempo y elige el mejor espacio para vivir. Adquiere tu solar o vivienda con el prestigio y la garantía de la inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Llama ahora, 809-736-7474. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Pide, pide, pide. Del campo a tu mesa te servimos el mejor arroz dominicano. Don Octavio, en calidad y servicio, el mejor del país. El más exquisito en tus comidas, con un sabor inigualable. Pruébalo y no lo cambiarás por ninguno. Es que Don Octavio es un arroz limpio. Se le siente ese sabor criollo. Buenísimo. Contamos con la más alta tecnología para el procesamiento y empacado. Arroz Don Octavio, procesado y distribuido por Arrocera Reyes Tejada. Carretera Esperanza-Mao, 809-585-8045 y 829-650-1917. Pide lo que quieras y yo te lo doy. La Tierra, eso que todos tenemos en común, nos está hablando y debemos escuchar. Nos dice que aunque hay momentos que parecen difíciles, es entonces que tenemos la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Estamos hechos para mejorar cada día, para aprender de nuestros errores y corregirlos, con trabajo duro, sin olvidar nunca a los demás. Porque ahora más que nunca te das cuenta que era todo lo que necesitabas. Hoy yo afinado, préstamos sobre vehículo, 809-576-9898, abiertos en horario normal de oficina. ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran, pero lo gastan en la primera necesidad. Tienen que comenzar una, otra y otra vez y terminan abandonando. Es que ahorrar es un hábito que necesita propósito. Ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros y aplica disciplina para mantenerte en camino. Mensaje de Coopsano, aliada a tu éxito. Disfrutar de un clima fresco hace que la gente se sienta cómoda, con buena actitud y sea mucho más eficiente. LH Internacional representa en el país las más importantes líneas de acondicionadores de aire del mundo, con capacidad para climatizar grandes proyectos de empresas y residencias en todos los niveles. LH Internacional cuenta con la experiencia de un personal técnico cualificado internacionalmente. LH Internacional es una empresa confiable que da la cara por sus productos desde 1989. LH Internacional. Máxima calidad. Mejores precios. Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Óptica Oviedo te ayuda en tiempos de crisis. Todos los martes, al comprar la montura, obtienes los cristales gratis. Y los jueves, al adquirir los cristales, la montura es completamente gratis. Visítanos y aprovecha nuestras grandes ofertas. Recuerda traer tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como Óptica Oviedo. Óptica Oviedo. Más que óptica. Algunas condiciones aplican. Mientras tanto, el boletín de hoy de salud pública mantiene un incremento en los casos. Casos confirmados, 38.128 sobre 2.627 muestras de pruebas PCR procesadas. Casos nuevos, 703. Total de defunciones, 804. En este boletín 10, recuperados, 19.489. Casas de letalidad, 2.11% y positividad, 23.92%. Siguen incrementándose los casos de COVID-19. Con relación a Luis Polonia, la hormiga atómica, fue ingresado anoche en un centro de salud de Santiago, tras dar positivo al coronavirus. Su hijo, Luis Polonia Jr., explicó que su padre fue diagnosticado con esta enfermedad, presentó fiebre, dolor de cabeza, otros síntomas. Dice que el ex pelotero está estable en el área de aislamiento, en una clínica de Santiago. De acuerdo a lo que dijo el hijo de Luis Polonia esta mañana también, con relación a este caso. Anoche, próximo a la medianoche, Gonzalo reconocía el triunfo de Abinader y lo felicitaba. Como ustedes saben, la República Dominicana hoy ha celebrado una fiesta de la democracia. El conteo que hemos estado siguiendo y esperando de la Junta Central Electoral demuestra que hay una tendencia irreversible. Y que a partir de ahora, tenemos un presidente electo y que será el presidente de todos los dominicanos a partir de 16 de agosto próximo. Nuestras felicitaciones al licenciado Luis Abinader Corona. Es un merecido triunfo y deseamos que Dios lo guíe, le dé salud y energía para que pueda administrar sabiamente nuestro país y continuar las sendas del bienestar y la prosperidad para todos los dominicanos y dominicanas. Agradecer a todos aquellos que día tras día me acompañaron durante estos casi 11 meses de campaña desde la primaria. El candidato del PRM, Luis Abinader mantiene la ventaja del 52.44%, resta poco menos del 18% de los colegios electorales. Entonces, en el día de hoy, él tuiteó, ganamos, pero ganamos todos. Llegamos, pero no para que nos aplaudan, sino para servirte. Llegamos para que en vez de que nos abran paso y te detengan, abrirte paso en la vida. Para eso llegamos. A quien hay que aplaudir es a los ciudadanos, a las ciudadanas que decidieron un cambio y lo lograron. Eso fue lo que dijo Luis Abinader en Twitter. Esto planteaba anoche. Yo quiero primero darle las gracias a Dios, que Él está sobre todas las cosas y con Él nos guiará hacia ser un gobierno honesto, transparente, que sirva para el desarrollo de la República Dominicana. Hoy es un día muy especial para todos los dominicanos. Nuestro país ha dado un firme paso de avance hacia su democratización, institucionalidad y desarrollo. Este día vencimos el temor con la esperanza y la duda con la determinación. Sea nuestro mayor reconocimiento a cada ciudadano y ciudadana de nuestro querido país. Nuestro país, muchas gracias por su comportamiento democrático. Ganamos, hoy ganamos, pero nunca olvidaremos a quienes debemos esta victoria. Esta victoria se la debemos a ustedes, al pueblo dominicano. Por eso, esta noche, ganamos todos. Pero tenemos muy claro de que lo que hemos ganado es la oportunidad para servir. Para servir al pueblo dominicano. Pueden estar seguros que el presidente que los dominicanos han elegido hoy no será el presidente de un grupo ni de un partido político, sino el de todos mis conciudadanos sin distinción alguna. Aquí en Santiago, el descuadre en las actas por el llenado incorrecto de miembros de los colegios electorales ha provocado un retraso en la presentación de los resultados en los tres niveles, presidencial, senatorial y la diputación. Escuchemos lo que dice el presidente de la Junta Electoral de Santiago. Habrá un retraso, eso es indudable. Porque hay que esperar que se termine con el último acta para saber cuál es la posición de cada candidato. No se ha podido cuantificar todavía por la hora en que llegaron los últimos, pero en la mañana de hoy sabremos el porcentaje de actas descuadradas. Imagínense, si hay en el voto presidencial que eran dos o tres candidatos y que no son preferenciales, y si hay en el nivel senatorial, lo que ocurrió en el nivel de diputados debe ser algo fuera de serie y me imagino que tendremos, de 1.187 actas, tendremos por lo menos 600 actas descuadradas. Eso implica dos semanas de trabajo. También el Ministerio Público tiene rueda de prensa esta tarde. Trabaja en la instrumentación del expediente para solicitar medidas de coerción contra Jovel Durán, a quien acusan de estar a la cabeza del robo de más de 37 millones de pesos en la Junta Electoral de esta ciudad. Hoy, José Dizla conversó en exclusiva con Joel. Yo quiero que tú me expliques qué fue lo que pasó. Nosotros estábamos en un cumpleaños celebrando a la niña. ¿Qué edad tiene la niña? 12 años. Ok. ¿Dónde fue eso? En Avenida Invercuesta, Colorado. ¿A qué hora estaban celebrando el cumpleaños? Ya eran las 10 de la noche, ya estábamos terminando casi. Bien, vamos a escuchar lo que dice Jovel Antonio Durán Tavares, seguridad, acusado de robar más de 37 millones de pesos. ¿Cuál ha sido? No, hermano, estamos aquí, yo me presenté para dar la cara y reconocer el error que cometí. Tengo entendido que tú eres, ¿qué tiempo tenías tú trabajando en la Junta? Tenía en la Junta 6 años, para 7 años. Tengo entendido que tú siempre fuiste una persona ejemplar, nunca tuviste problemas. Fue un pequeño error que cometí, me llevé de un pequeño problemita económico que tengo y también de la mente de los que participaron conmigo. Mucho dinero, ¿qué cantidad de dinero debías tú más o menos? Yo debo especialmente como 1.200.000 pesos. ¿Y de qué debes tú este dinero? De tarjeta de crédito, un dinero que cogí prestado por otro lado, problemitas personales, problemitas personales. ¿Y estos guardias entonces que están ahí, que están presos? Sí, ellos fueron los que participaron conmigo en la... ¿Qué participación tuvieron ellos? Ellos fueron los que hicieron la violación a la puerta. La violación a la puerta, la puerta de la cocina, la puerta de presidencia y a la otra puerta de detrás. ¿Por qué no te había llevado ese dinero de la Junta? Yo solamente participé, el asunto mío fue prácticamente monitoreo. ¿Monitoreo? Sí, eso fue el error más grande que yo he cometido en mi vida por eso. Quiero pedir perdón a mi familia. ¿Tú te arrepientes de lo que hiciste, hermano? Sí. A mi esposa, a la madre y mi esposa también. Le pido perdón. Le pido perdón a todos. A mi familia, a todos mis compañeros de trabajo. Que yo sé que todavía hay muchos que ni creen, ni creen que yo estoy pasando esta situación. Eso dijo Joel Antonio Durán Tavares, acusado de participar en el robo de más de 37 millones de la Junta Electoral de Santiago. Implica a los tres miembros del ejército detenidos también. Dice que fue lo que ocurrió y al final revela por qué lo hizo. A la espera ahora de la rueda de prensa que esta tarde ofrecerá la Fiscalía y de que se le conozca coerción aquí en esta ciudad de Santiago. Con relación a la muerte ayer durante el proceso electoral en el Colegio Politécnico Nuestra Señora del Carmen, en el sector Simón Bolívar, en la capital, y que le quitaron la vida a Julio César Pérez Valdés, pues escuchemos lo que dicen hoy sus familiares más cercanos sobre la muerte de este delegado del PRM. Su hijo, entre otros, dicen que esto no se va a quedar como un crimen de elecciones, que los culpables van a pagar. Ellos estaban reclamando un dinero que se le había prometido. Ellos estaban solamente exigiendo el dinero que se le había prometido. Y por eso fue la discusión. Entonces, inmediatamente él vivió eso. Lo único que hizo fue así. Y entonces los tiradores, son de ahí mismo de capotillos, sicarios, porque son sicarios los que siempre están andando con él, dispararon a todo el que estaba ahí. Salieron muchos heridos, y lamentablemente en el hecho ocurrido, mi papá fue el más afectado. ¿Quién es Elpi? Elpi es el director del Moscoso Pueyo. Lo que queremos es justicia, que esa muerte no se quede así. Eso no es política. Es política, pasó en política, pero eso no se va a quedar así, ¿no? Porque no le faltó a nadie. Mira, yo estoy indignado con la muerte de él. Porque duramos promedio de 20 a 25 años tratándonos, y nunca nos faltamos. Él es un hombre muy decente. Nunca lo voy diciendo en una mala palabra. También nos hablan sobre la situación de los que resultaron heridos en este incidente. Y realmente se fue en condiciones generales estables. Hubiésemos querido que se siguiera observando, como es lo pautado dentro de la sala de la emergencia, pero ciertamente tuvimos que prácticamente solidarizarnos con la situación. Tenido estable. El día de hoy ella continúa en la unidad de cuidado intensivo, donde fue trasladada después de cirugía. Está consciente, aunque está sedada. O sea, la tenemos sedada para que se calme y tenga el cuadro respiratorio normal e inflamatorio que pueda presentar en la garganta. Estaba intubada. Justamente acaban de extubarla. Vamos a la pausa. En breve tenemos más noticias. ¿Dolor fuerte después de un día difícil? Tranquila. Para eso tienes el alivio rápido y confiable de acetaminofén MK. MK. Medicamentos confiables. ¡Gracias! 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 Mi amor, ¿qué te pasa? Amado de la gripe. No te preocupes, yo te tengo la solución. Pain Max Antigripal. Para que salga de esa gripe de una vez. Pain Max Antigripal. Alivia todos los síntomas de la gripe como fiebre, dolor de cuerpo, inítices, tornudos y dolor de cabeza. Pain Max Antigripal ahora también en T. Por una fórmula especial que te ayuda a reponer de esos terribles síntomas de la gripe. Pain Max, el del sobrecito va a ver. Ahora en T. Te paran de una vez. Pain Max Antigripal. Nos tomamos la gripe en serie. Un producto Iberofármacos. ¿Sabes qué importante es hoy ser previsivo? ¿Qué enseñanza te ha dejado los últimos acontecimientos? Tranquilo. Llegó el momento de ser previsivo y estar tranquilo. Jardines del Recuerdo Santiago. Jardines del Recuerdo Santiago. Primeros en ofrecer previsión familiar fácil y para todos. Lo que toda familia de Santiago debe tener. Porque ahora más que nunca, la previsión familiar no tiene precio. Que no te tome por sorpresa. Jardines del Recuerdo Santiago. Previsión familiar fácil y para todos. Llama ya o visítalo. ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran, pero lo gastan en la primera necesidad. Tienen que comenzar una, otra y otra vez y terminan abandonando. Es que ahorrar es un hábito que necesita propósito. Ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros. Y aplica disciplina para mantenerte en camino. Mensaje de Coopsano. Aliada a tu éxito. Soy la profesora Hilda Melisgras. Trabajo desde 1995 en el ICA. Y he formado una gran cantidad de alumnos de mucho talento. Soy egresada del ICA. Actualmente me desempeño como profesora de ballet. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia. Soy Radamés Minier. Profesor de pintura en el ICA desde su fundación. Y cada día me enamoro más de este proyecto. El Instituto de Cultura y Arte te invita a que vengas a participar del deleite espiritual y del aprendizaje de las bellas artes. Juntos como una extensa familia. Así construiremos una patria mejor y saneada. Te esperamos. Si estás en una de tus actividades diarias y te llega un dolor muscular inesperado, causado por el estrés o una lesión, esfuerzo físico o tensión, tenemos la solución. Toma Diclonova B. Porque Diclonova B te ofrece en poco tiempo un rápido alivio muscular, llegando al área afectada para calmar ese incómodo dolor. Con Diclonova B el dolor no te detendrá. Porque Diclonova B es la que te quita el dolor de una vez. Disponible en todas las farmacias. Ophelio le dio seguimiento a dos casos ocurridos en lo que aquí llamamos la sierra. Este es el de hermanos involucrados. Ocurrió en las lagunas de San José de las Matas. Él conversó con familiares de los involucrados, entre ellos la madre de los hermanos. A Dios lo que pasó era que usted sabe que todo el mundo no es igual. Y ese es un mudo, un mudo de aquellos mudos que no entienden. Y uno se cansa de aconsejarlo, aconsejarlo, pero nunca uno sabe la mente de él o lo que iba a hacer. Y mire a ella, parece que es drogado. Porque hay una gente aquí que uno le dice que no vengan drogas y venden. Y parece que se la vendían a él, porque ellos sabían que a mí no me gustaba. Y se la vendían para salir a la maidad. Y a él parece que ayer fue drogado. Y llegó a Luis Nicolás y estos chiquitos yo tenía los matos. Ok, entonces usted presume que ese hecho que ha consternado a esta comunidad fue cometido bajo los efectos de drogas. Claro que sí. Pero con el día de aquí, cuando le venían a esa sustancia, se ponían loquitos, loquitos. Y había que jugar dos o tres veces. Hubo un camarada y un día le dieron a ella una pela. Y sobre de eso fue que vino esto. Entonces parece que quedó con eso así. Y le dieron. Y entonces mató a su hermano, a mi hermano, menor. Y a la mujer también la hirió, que un poquito más le mochó un brazo también. ¿Cuál es el nombre suyo, mi doña? El vecino del caballero, mujer Pinoy. Sí, usted se llama Ramón Heriberte Pinoy. Ya usted acaba de escuchar lo que dice la madre y el hermano de lo que hizo su familiar. Le quitó la vida al hijo, al hermano del caballero. Hirió a una mujer. Escapó. El otro caso ocurrió en Pinalito de Jánico. También Ophi le dio seguimiento. Informaciones muy lamentables y negativas ocurridas en este fin de semana aquí en Pinalito de Jánico. En donde Javier Benito de la Cruz, de 41 años, mató a quemarropas al señor Juan Concesio Rodríguez, de 56. Este hecho, pues, enluta a varias familias de esta jurisdicción de Pinalito. Estuvimos en el lugar de los hechos conversando con algunos vecinos, su esposa. Bueno, él vino aquí, a mi casa, y estábamos toditos ahí donde esa vecina. Y cuando él vino con la pistola en la mano, él entró y sacó a mi esposa y le disparó ahí afuera. Y ahí se quitó la vida. ¿Usted sabe si él había tenido problemas con antes, con algunas personas? ¿Era un señor problemático aquí en la comunidad? Bueno, para mí no, porque él nunca lo hubiera hecho nada. Nosotros lo tratábamos a él como un hijo, porque para, simplemente para decirle, él era un hijo mío también, porque era el esposo de la hija mía y yo lo cuidaba como mi hijo. Muy bien, ¿el nombre suyo? Teo Filacapeyán. Ay, sí, eso, aquí no veo nombre mejor que ese, porque es una manera de la casa, a la iglesia, y hay trabajo solamente, estoy muy lamentado, a muerte de Teo. ¿Entonces por qué fue que lo mató? Bueno, eso ya no se sabe nada, porque la mujer estaba dejada ahí, entonces resulta que ellos se dejaron, y él parece que quedó con algún rincón con ella, y viniendo esos problemas ahí, estaba borracho ahí, bebiendo ahí. Desde Pinalito, Jánico, para José Gutiérrez, en sede de la encámara, Andy Jaques, Ofi Núñez, con más informaciones. Muchas gracias, Ofi. Robert Sánchez nos narra un incidente, ocurrió en Piedra Blanca, provincia de Monseñor Noel. La policía perseguía supuestamente a unos nacionales haitianos, realizaron varios disparos, y uno de ellos penetró a una vivienda, una joven que resultó herida, Rosa María Tavares, su tía, la señora Martina Valdés, ¿esto nos dicen? Eh, ¿tu nombre, corazón? Mi nombre es Rosa María Tavares. Eh, eh, dime a ver, ¿qué fue la que sucedió? Eran como las 4 y 46 de la mañana, o sea, la madrugada, y yo me encontraba dormiendo con mis dos sobrinos, uno de dos años y uno de ocho años. En el momento, eh, sentí un impacto, como una corriente que me hubiera dado a esa hora de la madrugada, y me levanté y me espanté y le dije a mi madre, le dije, Manito, eh, me dio un corrientazo el abanico. Cuando él prendió el abanico había mucha sangre en la sábana y en la cama, y me vi una herida que tenía. Entonces, esta mañana cuando me levanté, y encontré un pedazo de la bala, aquí está, un pedazo de la bala la encontré en la cama, justamente donde yo estaba acostada. Entonces, ahí fue que nos dimos cuenta que fue un impacto de una bala, la bala se abrió y me impactó, no me dio directamente entera, pero me dio la mitad y me causó una herida. Bueno, esa balancera, eh, según se produjo, que había unos nacionales haitianos en el cual la policía vino, y ellos salieron corriendo y hicieron un disparo. ¿Ustedes pudieron identificar la patrulla? Sí, ellos algunos que están identificados. Ok, ¿ya otra de afuera y se callaron ya? Sí. Ok. ¿El nombre tuyo entonces? Martina Luis Valdés. Muchas gracias, Robert. En breve le damos seguimiento a el proceso electoral, los ganadores y algunas denuncias. Consume el agua que consume mi familia, consuma agua extra, la mejor, monitoreada constantemente con los sistemas de microbiología más avanzados. Contamos también con el monitoreo de los laboratorios externos, purificada a través del sistema de microfiltración, ósmosis inversa, rayos ultravioleta y ozonización, y el sistema automatizado para el lavado y llenado de botellones. Agua extra, su opción a la hora de garantizar tu salud. Ponte Nitro, navega a la máxima velocidad con NitroNet, los nuevos planes de fibra óptica de WinTelecom, llama al 809-203-1000, o visítanos en win.com.do para más información. WinTelecom, comparte sin límites. Supermercado Don Lindo, aprovecha los martes verde con una gran variedad de vegetales. Miércoles rojo, tienen el especial de embutidos. Y los jueves de carne a los mejores precios. Don Lindo, calidad para el consumidor. Cajetera Duarte, tramo Santiago Licey, los laureles, teléfono 809-736-1993. Fortalece a tiempo tu defensa con Sacagrip, porque Sacagrip contiene ingredientes 100% naturales que fortalecen el sistema inmune, y nos protegen contra la gripe e influenza. Así que evitemos la gripe y otras enfermedades causadas por virus con Sacagrip. Sacagrip, el que te ayuda a sacar la gripe. Un producto Rangel. Comenzamos con el reporte de la Junta Electoral de Sabanita, Santiago Rodríguez. Nos informa César Gómez. La Junta Electoral de San Ignacio de Sabanita, de la provincia de Santiago Rodríguez, quiere reconocer primeramente el nivel de civismo y el comportamiento ejemplar que estuvo la ciudadanía en este proceso electoral. Queremos dar a conocer los resultados que hasta ahora nosotros tenemos como Junta Electoral de dos niveles. En el caso del nivel presidencial, el Partido de la Liberación Dominicana y Aliados obtuvieron 8.090 votos para un 39.86%. El Partido Revolucionario Moderno y Aliados 10.413 votos para un 51.30%. Como se ve claro, el Partido Revolucionario Moderno obtuvo la victoria en el nivel presidencial. En el caso del nivel senatorial, el Partido de la Liberación Dominicana y Aliados obtuvieron 9.488 votos para un 47.28%. El Partido Reformista Social Cristiano y Aliados obtuvieron 10.467 votos para un 52.16%. Hasta este momento solamente hemos cerrado los niveles presidencial y senatorial en este municipio. También conversamos con el presidente de la Junta Electoral de Moca, Amado Rosario. Consideramos que el proceso aquí fue muy bueno, muy bueno porque los ciudadanos acudieron a los llamados que hizo la Junta Electoral de que acudieran a ejercerse ese derecho ciudadano y ese deber que tienen y lo hicieron de manera masiva y respetuosa de manera mayoritaria a los estándares sanitarios requeridos. Este acudió con sus mascarillas, mantuvo su distanciamiento, en las filas ejerció el voto y ese derecho al voto se refleja en los resultados de la Junta Electoral, la cual sigue trabajando de manera incansable de poder dotar a la ciudadanía de los resultados finales en los diferentes niveles de este sector. Magistrado, ¿cómo hubo el comportamiento en la Azulna, en los colegios electorales? ¿No hubieron problemas? Siempre hay su pequeño inconveniente con algunas personas, pero de manera general podemos decir que fue muy bueno. Hubo algunas personas donde hubo quejas, quiero señalar algo. El padrón electoral de las elecciones presidenciales, las actuales, es diferente al de las municipales. Como a nivel municipal no hay voto en el exterior, el padrón es abierto y los ciudadanos pueden acudir desde el exterior y pueden venir a votar aquí a la República Dominicana. Sin embargo, todas las personas que están empadronadas en el exterior, se cierra a nivel de la República Dominicana la posibilidad de esas personas de votar aquí porque pueden ejercer allá. Hubo muchos ciudadanos que les cogió... Entonces, aquí viene la queja de muchos que votan allá, que siempre han votado en el exterior, pero que cuando fueron ayer les dijeron que no, que votaban aquí y viceversa. Los que nunca incluso han viajado, no tienen pasaporte, que aparecen como que votan en Brasil, votan en Curacao. El señor Gonzalo Francisco Martínez conversó con nuestro reportero Luis Ozuna. Él denuncia que fue a ejercer su derecho al voto en Eliseo Francisco Enríquez y Carvajal en Cotuí. Le manifestaron que está inhabilitado para votar aquí, que debe hacerlo en los Estados Unidos y él plantea esa denuncia y como él, muchas denuncias. ¿Cuál es la denuncia que usted está haciendo en este momento? Mi nombre es Gonzalo Francisco Martínez. Como todo el mundo sabe, yo soy un pestremeíta de cajón. Todo el tiempo he votado aquí en esta mesa, en la mesa 102. Y ahora cuando vengo, vienen estos joderos los peledeístas y me dicen que yo voto en Estados Unidos. Son unos desgraciados los peledeístas y como quieran para afuera que van. Es Gonzalo Francisco Martínez con responsabilidad. Yo nunca he votado en Estados Unidos. Yo siempre he votado aquí, en la mesa 102. Gonzalo Francisco Martínez. Así es. En San Francisco de Macorís, Máximo Peralta habló con algunos comunitarios con relación a las elecciones. ¿Cuál es el proceso del día de ayer? Pacífico, tranquilo. La gente fueron a votar masivamente a las urnas por un cambio. Algo nuevo en este país, algo renovador, que va a llegar a este país a un buen futuro. El proceso estaba muy bueno. La gente se motivó a votar. La gente quería un cambio. Vamos a esperar que todo se monalice para que el país siga y que es para gobernar para todos. Yo no había visto una elección más limpia de esta. Porque aquí había que hacer un cambio obligado. Pero vamos a ver si alguno de los corruptos lo meten a la cárcel. Fueron unas elecciones. Ahora existe esa expectativa de que a los corruptos lo metan a la cárcel. Franklin Romero, diputado, electo como senador, habló con Máximo. Provincia Duarte. Franklin, ¿cómo el proceso de ayer para acá? ¿Cómo lo viste? Mira, el proceso empezó de una forma, vamos a decir, espectacular. Porque había personas desde las seis de la mañana ya en los centros de votación. Luego se fue desenvolviendo. Luego encontramos algunas anomalías como algunas boletas marcadas, ciertas denuncias que es normal. Pero gracias a Dios el pueblo salió a votar de una forma civilizada. El pueblo habló. Al pueblo se le permitió realmente ejercer su derecho al voto, de elegir y ser elegido que es uno de nuestros derechos fundamentales. Todo pasó, gracias a Dios, bien. Las autoridades se comportaron bien. Los partidos políticos. Todo pasó de una forma democrática y civilizada. ¿Fuiste más votado? Desde anoche, no he dicho de esta mañana, porque nos acordamos a las cinco de la mañana, teníamos la puntuación entre los más votados. Entendiendo que el protagonista de esto es el pueblo. El protagonista de esto es el pueblo. Y que la gloria... Bien, Máximo, gracias. Por cierto, anoche Luis Osuna habló brevemente con el electo senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos. Felicitarles, presidente de Sánchez Ramírez, que se ha hecho el presidente de Sánchez Ramírez, la actividad de hoy. Yo no lo hemos visto en el lado, y lo hemos trabajado porque eso se divide totalmente. La verdad, que el pueblo mexicano merece ser felicitado bien. Cuando a mi provincia, es eternamente agradecido por el primer votación de la aceptación que tenemos. La verdad, eso nos compromete aún más con este pueblo y eso da una clara señal de que seguiremos trabajando en la misma zona que lo hemos hecho y en vez de bajar la barca, todo por el contrario, tenemos que seguir trabajando porque esta es una provincia que tiene muchas altas puertas en nosotros. Díjándose que la provincia de Sánchez Ramírez, la provincia de Sánchez Ramírez en estos momentos ha caído en la menor mano. Bueno, déjame decirte, yo entiendo que desde la posición para que hemos sido del hecho en el día de hoy, vamos a marcar un alto y un descuento de la provincia de Sánchez Ramírez porque nuestro único objetivo es el desarrollo de nosotros, el desarrollo de nuestra provincia y entiendo que llegamos a la posición ideal para que ese desarrollo llegue a la provincia de Sánchez Ramírez. Víctor de la Cruz conversó con el senador electo de la provincia del Seibo, Santiago Sobrilla. Una victoria contundente en la provincia del Seibo. ¿A qué se debió esa gran victoria de Santiago José Sobrilla? Un trabajo mancomunado en equipo que llevamos delante de ser senador después de ser senador sin despegarnos de esta provincia, haciendo el trabajo que el pueblo quiere legislando desde el Congreso y haciendo gestiones para la provincia del Seibo. Visitando palmo a palmo nuestra provincia, hablando con toda la persona para escuchar qué necesitan, cuál es la demanda del pueblo y tratando de darle respuesta satisfactoria a esta demanda del pueblo. ¿Qué espera Santiago Sobrilla en un gobierno de Luis Abinaderi? El desarrollo de la República Dominicana, trabajar en el área de la salud, en el área de la educación, la fuente de empleo, la seguridad del Estado, para que de esa forma fortalecer esos cuatro ejes, para así creer lo que es el despegue de la República Dominicana y hacer un ranking después en estos cuatro años. La proyección es que hay que hacer caminos vecinales, carreteras, muy especialmente la primera carretera que se hace es la del Cuey, sin olvidar la cuchilla, Arroyo Grande, todas las más carreteras que tenemos, San Francisco, Vicentillo, Candelaria, Magarín, pero tenemos que empezar por una, porque si se aperturan cuatro o cinco obras no terminaremos ninguna, hay que empezar por una y culminarla para entonces continuar con las otras. La universidad para el Seibo, crear fuente de empleo, desarrollo turístico y ecoturístico, el potencial que tenemos. Parte de los planes que tiene el senador electo del Seibo, vamos a escuchar ahora al senador electo de la provincia de Valverde, Edi Nolasco. El partido nuestro y los partidos aliados tomaron la decisión de que Edi Nolasco sea de nuevo candidato a senador de mi provincia de Valverde. Seguimos haciendo el trabajo y hoy no soy el candidato porque soy el senador electo de la ciudad de los que les establece. Este cargo que me da mi provincia, que me da mi pueblo, que me da mi gente, quiero que sea recibido por mi equipo cargado de humildad, pero sobre todo con mucho deseo de trabajar y mantener en alto esos deseos que tenía nuestro líder inmortal José Francisco compañero. Carlos Bueno le da seguimiento hoy al proceso que dicen en Dajabón. Adelante, Carlos. Gracias, muchísimas gracias, Dajaboneros, ven como positiva las elecciones que se desarrollaron en el día de ayer en toda la República Dominicana. Esperan que este nuevo gobierno trabaje con gallardía su mira de buscar soluciones a varios problemas que afectan la República Dominicana. Totalmente ejemplar, creo que en la elección de Malintia que se han desarrollado en la República Dominicana y la que acabamos de vivir recientemente con este punto del Partido Revolucionario Moderno igualmente con nuestro senador aquí en la provincia de Dajabón el licenciado Javier Sosa creo que la gente anhelaba esperaba este momento para elegir a ese tipo de autoridades. no salió tan fea como se esperaba pero muy buena y el pueblo ganó ¿qué te espera de nuevo? Yo espero que se trabaje en el trabajo cumpla con el compromiso del pueblo que el pueblo esperaba el pueblo realmente quería un cambio y tenemos un cambio de gobierno pero esperamos que cambien la forma de gobernar el país que hay la mejor oportunidad para los jóvenes hay muchos jóvenes preparados como yo por ejemplo estamos desempleados toditos. ¿Qué te espera para este nuevo gobierno? Esperamos que el nuevo gobierno se cumpla con lo que pidió que va a depender si la justicia eso es lo que esperaba que dependa la justicia de la policía desde Dajamón les reportó Carlos Bueno muchas gracias Carlos la pausa en breve seguimos recogiendo el país ahora al adquirir triple play podrás elegir dos beneficios entre aumento de velocidad hasta 50% de descuento en tu renta paquetes de canales premium o paquetes de minutos para disfrutarlos gratis por hasta 6 meses ahorra de nuevo adquiere triple play Altiz hechos de fibra hechos de fibra Óptica Oviedo te ayuda en tiempos de crisis todos los martes al comprar la montura obtienes los cristales gratis y los jueves al adquirir los cristales la montura es completamente gratis visítanos y aprovecha nuestras grandes ofertas recuerda traer tu mascarilla y mantener el distanciamiento social para más información síguenos en nuestras redes sociales como Óptica Oviedo Óptica Oviedo más que óptica algunas condiciones aplican la tierra eso que todos tenemos en común nos está hablando y debemos escuchar nos dice que aunque hay momentos que parecen difíciles es entonces que tenemos la oportunidad de demostrar de que estamos hechos estamos hechos para mejorar cada día para aprender de nuestros errores y corregirlos con trabajo duro sin olvidar nunca a los demás porque ahora más que nunca te das cuenta que era todo lo que necesitabas hoy yo afinado préstamos sobre vehículos ocho cero nueve cinco siete seis noventa y ocho noventa y ocho abiertos en horario normal de oficina los resultados comprobados por más de treinta y cinco años de servicio nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidaldo la asesoría a nuestros clientes y la formación de nuestro personal ha sido nuestro compromiso y es que en repuestos nuevos y usados y equipos agroindustriales somos símbolo de calidad Danilo Hidaldo importadores de repuestos para vehículos y maquinarias Danilo Hidaldo ocho cero nueve dos cuatro uno ocho dos cinco nueve autopista Joaquín Balaguer kilómetro cinco Santiago y en la web www.danilohidaldo.com.deo confiabilidad garantizada la vida nos ha cambiado algo sucede en el mundo quédate en casa es la orden seis pies de distancia entre unos y otros guantes, mascarilla no sabemos cuándo va a terminar pero de una cosa sí estamos seguros seguiremos despertando sonriendo al sol pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros puede impedirnos estar a kilómetros de distancia aún así desde cada hogar y con cada taza seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana la vida nos ha cambiado sí pero lo mejor de lo nuestro eso siempre permanecerá saludos buenas ¿en qué le puedo ayudar? por favor quiero algo que me ayude con el estreñimiento claro tenemos lo que usted necesita Checolax porque Checolax te ayudará con tu problema del estreñimiento también a desintoxicarte y adelgazar ya que es 100% natural y además efectivo luego de varias horas que lo utilices ya tú sabes listo una toma diaria es suficiente para ayudarte a eliminar el estreñimiento bajar de peso y desintoxicarte por eso desde que conocí Checolax me lo tomo todos los días búscala en farmacias supermercados y colmados en sus diferentes presentaciones y sabores Checolax fibra 100% natural la número uno del mercado un producto de integrales Checo cuidando tu salud reporte de accidentes comenzamos en Moca con Limber de León falleció luego de un accidente el joven de 22 años Luis Miguel Vázquez Hernández conducía su motocicleta en Los Paulinos de Canca la reina en una curva perdió el control se estrelló contra una pared su madre sus tíos y otros familiares hablan con relación a este accidente una pared de un colmado así de motor no fue así no así él iba en su motor él iba en su motor sí él dio el control entonces sí ¿dónde fue ese accidente? la reina el guandule para allá un lino para acá adelante frente donde Blanca chocó con una pared y él no se veía en el motor porque las manos las tenías dobladas para atrás y la mayoría de personas corrimos todas pero buscaban y buscaban y no lo encontraban porque el motor estaba arriba de él y él tenía las manos volteadas eso fue en Los Humanes donde dice una señora que dice en Blanca que queda a la entrada de los guandules hacia allá fue directo ¿él perdería el control del motor? no sé por qué iba rápido sí también nos reporta Miguel Báez Johnny Daniel Castillo 34 años murió en un accidente impactó su motocicleta contra una jipeta en Navarreta autopista Duarte Miguel habló con la esposa y un amigo de los CIS ¿qué edad tenía él? 34 ¿qué pasó? ¿cuánto accidente? ¿dónde fue? bueno estaba aquí en la casa el día anteo y como eso de las 4 de la tarde salió para afuera y ni bien él salió vino un motoconcho a avisarme que había tenido el accidente cuando yo fui lo encontré en el piso acá abajo lleno de sangre con las otras personas que estaban ahí estaban esperando el 911 y como no llegó lo montamos desesperado en otro vehículo y fuimos lo llevamos cuando fui él tenía ese pie migajado y tenía agosto por la cabeza pero no lo tenía por fuera sino por dentro pero estaba tirando la sangre por la nariz por la agosto ¿él andaba solo? sí, él andaba solo ¿es uno de los autopistas al barco? sí ¿cómo a qué hora fue el asistente? como a las 4 porque me dice que era tractorista y tenía algunos tractores sí ¿cuál es el nombre tuyo? papi ¿te vieron hijos? no él me crió dos niños ¿cómo se llama este sector? entre varios años no nos sentábamos muy mal porque era un hombre bueno que ayudaba a la gente un amigo un hermano tractorista ¿no dice? sí esos tractores ¿de qué son? eran de su propiedad ¿pero qué es lo que se hace? trabajan agricultura preparación de tierra agricultura ¿pero qué era su amigo? sí ¿cuál es tu nombre? Lisandro Pérez hoy temprano ocurrió este accidente tramo Barrero Contón Valle Vete Navarrete vehículo que quedó con las 4 gomas para arriba varios correcaminos que nos enviaban la misma imagen pero los que iban en este vehículo los que se desplazaban en este vehículo se salvaron así es los moradores explican le explicaron a Miguel ¿de dónde subió? así venía porque mira donde Dios iba yo para atrás y ver la condición como está no venía el paso porque cuando una persona viene el paso o con una velocidad máxima puede voltear y hacer esto y no queda en una condición así yo soy ellos que están vivos me dice que andaban con un niño como que discutieron sí ellos venían con un niño ya medio grandecito ¿y qué dice el niño? el niño dijo que ellos venían peleando discutiendo ahí ¿qué pasa? que no quiere hablar y no va a decir lo que ha pasado lo que ha pasado fue el golpe fue grande el golpe fue grande el golpe fue grande pero este fue el golpe no se llevó ahhh él se llevó cayó a la cuneta también todo eso sí a él me dice que venía un niño con él y un menor venía un niño con él ¿qué dice el menor? él le llamó el golpe que había el amor también también ¿lo que tal es su nombre? José ¿cómo se llama esto aquí? Barrero Barrero específicamente en Barrero nos dice Robert que en Villazonador también ocurrió otro accidente en la provincia de Monseñor Noel frente a la nueva planta de gas después de la minita en el tramo hacia Santiago camión cargado de alimentos se le explotó una goma muy bien gracias si usted sufre de estreñimiento su solución es tomar Checolax porque Checolax te ayudará con ese problema también a desintoxicarte y adelgazar ya que es 100% natural y efectivo con Checolax una toma diaria es suficiente luego de varias horas que lo utilice ya usted sabe listo así que en su casa nunca debe faltar Checolax búsquelo en su colmado favorito también en farmacias supermercados en sus diferentes presentaciones y sabores Checolax fibra 100% natural la número 1 en el mercado un producto de integrales checos cuidando tu salud en Orlando Truck te ofrecemos camiones importados Freightliner International Mackie Susu Fuso encontrarás grúa plataforma cabezote furgones termoquinos te lo confeccionamos a tu necesidad contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados venta e instalación de rampas fabricación de plataformas y furgones desabolladura pintura todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck Autopista Duarte Puñal Santiago teléfono 809 576 5062 Orlando Truck camiones listos para su nuevo recorrido en Gurabo Santiago Super Valerio el supermercado que tanto esperaba donde lo encuentras todo productos frescos carnes directos desde nuestra finca a su mesa contamos con nuestra propia panadería y repostería los martes dos por uno en pan miércoles son de vegetales jueves especial en nuestra carnicería solicita tu tarjeta con la cual acumulas puntos y puedes canjear para tu próxima compra amplio parqueo vigilado aceptamos toda la tarjeta de crédito Super Valerio kilómetro 6 Gurabo teléfono 809 736 38 25 en Santiago en Fuente de Luz Memorial Service encuentras una solución integral y completa donde se conservan y se exponen la naturaleza en su más bella expresión conjugándose armoniosamente la paz y la tranquilidad ofreciendo los conceptos más modernos de parques cementerios en República Dominicana aproveche este mes el bono inicial para las familias de Santiago y San Francisco de Macorís y facilita aún más la adquisición de lotes jardines familiares o servicios funerarios con sólo una llamada recibirá el apoyo de uno de nuestros asesores teléfonos 809-241-0114 en Santiago 809-725-1515 en San Francisco de Macorís nuestra página cementeriofuentedeluz.com Otro reporte de Miguel Félix Pascual Cabral Santana 40 años murió durante un incidente que se registró en Santiago Oeste una comunidad de Cienfuegos Esteban Almonte Santana tío y otros testigos ofrecen detalles de qué fue lo que pasó de tu sobrino Félix Pascual Cabral Santana ¿Qué te ha escuchado con esta muerte? ¿Qué pasó? ¿No tenía que ver nada con política? No, no, para nada para nada cuando ya voy llegando a la casa o vivo en la zona sur me hizo una llamada de una de mis hermanas y me dice Félix sufrió un accidente y que está muerta ¿Cómo pasó un accidente? ¿Por qué yo lo vi temprano? Bueno, ahí va tarde y está en el vehículo y me dijeron que se metaba el capollo de el capollo y la de se metió con las de los de los vendedores de los vendedores y él lo empujó o sea, le dio golpe y cuando él cayó según dice que él estaba ahí se dio un golpe en la parte trasera de la cabeza diríamos que de ser él y murió en un instante y le dio hoy ¿está detenida la persona? y le dije el comandante que no yo le pregunté que si ya la persona cometió la ley que estaba detenida me dijo que no no está detenida para que haya detrás de ella ¿cuál es el nombre tuyo? ¿está detenida la persona? Tío de Félix me dice Miguel que el padre William se entregó al joven acusado de quitarle la vida a Félix Dios le bendiga a todos nos encontramos ahora mismo en Montevideo y haciendo una entrega formal que el joven Nicolás no haya un maltrato no haya otra parte se lo estamos entregando bueno y válido ¿pero específica por qué lo están entregando? policía nacional ya que sucedió un caso en Picapollo Remy y ya se le estaba dando seguimiento a este caso y él quien le habla el pastor William Díaz junto también a su mami que está por aquí y junto a una hermana también que está aquí nosotros lo estamos entregando al mayor Cepede 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 y también al capitán y a cada uno de estos militares que han hecho un trabajo fenomenal de deor y le agradecemos tanto al coronel Santana a todos los que están haciendo ese trabajo nosotros lo entregamos mayor si tiene algunas palabras para la prensa aquí en Picapollo que usted tuvo en mención a él se le respetarán todos sus derechos constitucionales y nada vamos a enfrentar lo que se llama la justicia con relación a lo que pasó bien Abel Quesada le da seguimiento a los abogados en San Pedro de Macorís siguen la demanda de que las audiencias sean presenciales en los tribunales adelante Abel reconocidos abogados de esta ciudad de San Pedro de Macorís continúan elevando sus gritos al cielo para que se efectúen las audiencias presenciales y se terminen las audiencias virtuales ya que según explica esto le genera grandes problemas a la hora de resolver los casos que tienen en la justicia dominicana he depositado una vez se inició el asunto este de la virtualidad un promedio de 14 procedimientos y en solo uno me han puesto una fecha para conocer una medida de manera virtual lo cual si tú revisas la normativa procesal vigente en la República Dominicana y en especial la constitucional te darás cuenta de que todo eso es ilegal y de que en su momento el Tribunal Constitucional habrá de pronunciarse con relación a esa parte yo lo que sí sugiero es que pudieran crear habilitar sobre todo un cuarto para el área de lo que es la parte propiamente de lo civil la parte civil donde esté el abogado de la parte civil con su víctima para que ahí pueda ser más fácil porque no todos los abogados tenemos las condiciones para hacerlo desde nuestras oficinas a veces no hay ni luz aquí cuando es virtual se va la luz ya se suspendió la audiencia porque ni siquiera la herramienta técnica de conocer la audiencia virtual están aquí en este tribunal es un desorden hasta el momento es todo lo que tengo desde San Pedro de Macorís Sultana del Este en cámara Eric Polanco reportó Abel Quesada bien Abel gracias nos dice Miguel Valdés en La Vega que por sexta ocasión roban en la botica popular del hospital adelante Miguel bien señores muchísimas gracias nosotros nos encontramos en el hospital doctor Manuel Morillo Quinde esta ciudad de La Vega donde una vez más este fin de semanas ladrones vuelven a penetrar a la botica popular hasta el momento no sabemos qué cantidad de dinero o mercancía cargaron él o los que penetraron a esta botica pero si la información es que ya aproximadamente en seis ocasiones han penetrado a esta botica popular ahora fue por la parte de atrás donde podemos observar a través de las imágenes que hay un gran hoyo donde se supone que se ve las imágenes que los ladrones o el ladrón penetraron aquí dado a esta situación todavía no tenemos más información porque las autoridades no han dicho nada sobre este caso desde el hospital doctor Manuel Morillo Quinde en La Vega para José Gutiérrez en CDN les reportó Miguel Valdés muchas gracias Miguel la pausa más noticias en breve sorprendete con Sky suscríbete sin costo y pagarás menos mensualmente disfruta más de 100 canales en alta definición total además eventos exclusivos la liga Santander y Premier League completas y en vivo nadie tiene más alta definición que Sky nadie suscríbete en Orlando Truck te ofrecemos camiones importados Freeliner International Mack Isuzu y Fuso encontrarás grúas plataformas cabezotes furgones termo green o te lo confeccionamos a tu necesidad contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados eliminación del sistema ecológico venta e instalación de rampas fabricación de plataformas y furgones y desabolladura y pintura todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck Autopista Duarte kilómetro ocho y medio Santiago de los Caballeros ocho cero nueve cinco siete seis cincuenta seis dos Orlando Truck camiones listos para su nuevo recorrido CEMENTO PANAM CEMENTO PANAM máxima resistencia que comience la misión de la hora encontraremos los gastos innecesarios mi cabello es un desastre de tal palo tal astilla pero para orar utilicemos nuestro nuevo secador casero siempre bella nunca en bella está todo tan caro doña Mercedes el truco está en identificar las oportunidades para orar hay que ser inteligente esto es un desastre tú deberías de llamar al equipo de pintura lo arreglaré todo pero con mis propias manos participe en nuestra rifa mensual y gana veinticinco mil pesos al incrementar quinientos pesos en tu cuenta de ahorros caso resuelto Copbueno apoyando tu sueño ese niño ignorado invisible tiene fantasías sueños ese niño necesita de ti presta atención y no lo ignores dona a través del banco caribe y ayúdalos a vivir con dignidad y a ejercer sus derechos junto a acción callejera reporte de varios incendios comenzamos con este nos dice Tony Sandoval que ocurrió en Villavasque destruyó una casa la de la secretaria de la sala del consejo de regidores del ayuntamiento la licenciada Magaly Díaz lo perdió todo ella conversó con Tony ayer se daña el cable de 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 televisor el muchacho el cochero se llama que el 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 encargado de arreglar la avería de cable él va y me dice a mi Magaly está en la casa y se sube en el cable me dice Magaly el cable está dando corriente y yo no le puse tensión esta madrugada como a las 2 de la mañana yo estoy acostada yo tengo dos niños uno de 4 años uno de 5 y tengo un varón de 12 años un sobrino mío que vuelve a mi casa y estamos todos acostados cuando yo veo que me bosean de afuera de la calle coge de Magaly y sal que la casa se está quemando yo vengo y saco mis dos niñas cuando entro a la segunda habitación a sacar mi niño varón ahí el techo se desploma cuando el techo se desploma me cae arriba cuando yo salgo afuera la marquesina ya la llipeta le había caído el techo de la parte de la marquesina la llipeta la camioneta estaba encendida no se pudo hacer nada tú y tus hijos salvaron la vida milagrosamente sí porque el fuego hacia arriba del plafón del techo y el abanico que está prendido de la habitación no me dio el humo ni me dio nada estábamos todos durmiendo gracias Tony aquí en Santiago Francisco Reynoso le dio seguimiento a un incendio que destruyó al menos 8 viviendas en el sector Los Guandules frente a la Villa Olímpica eso ocurrió el sábado también bueno ahí se presentó ahí se presentó todo el mundo 9-1-1 bomberos de norte policía tremendo corre-corre en Los Guandules Santiago frente a la Villa Olímpica madrugada del sábado gracias a Dios nada humano que es lamentar pero como usted está viendo fue grande muy grande luego ya en la mañana Francisco conversó con parte de las personas que resultaron afectadas ¿cuál fue la situación de ustedes? bueno nosotros estábamos durmiendo eran las 1 de la mañana pero supuestamente el fuego comenzó a las 12 de la noche un sobrino mío fue como dijo tía oiga salga tía cuando nosotros salimos por el frente no pudimos salir y tuvimos que romper por atrás por el baño romper un seto y poder salir para afuera yo saqué a los niños míos porque no hubo otra opción y el fuego estaba dentro de la casa se me quemó mi casa la de un vecino además se quemaron como 8 o 9 estamos todos en la calle no tenemos nada y se nos quemó todo nos quedamos fuera en la calle sin nada con toca más a la gente que nos quemó a los niños porque no estaban aquí no me dio tiempo a nada no me dio tiempo a sacar nada 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 se quemó en su casa todo 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 ¿qué están necesitando ustedes? algo al viernes un llanado lo que se pueda ¿qué vamos a hacer? ahora mismo no hay cama no tenemos nada no tenemos nada hay que cocinar a ver si nos da una arrimados que estamos hasta que Dios quiera sí, se me quemó todo a la mano dio tiempo a salir a la casa a la que yo vivía a ver, se quemó todo esto es un medicamento que ella es diabética ¿tú eres diabética? sí, diabética y presión así no, 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 pensaba que ya eso fue lo que pensé y salí corriendo nada más ¿qué tú le tienes que decir al presidente por aquí? que si está viendo esto que no ayuda ¿cuántas familias? 8 otro incendio aquí en Santiago nos reporta Roberto Reyes vamos a ver un almacén de electrodomésticos afectado en los tocones al noroeste de Santiago pérdidas millonarias se quemó ahí bueno, se quemaron electrodomésticos electrodomésticos se habla de mucho dinero que este incendio de pérdidas que este incendio provocó un almacén de electrodomésticos en los tocones Roberto Reyes conversó con algunos comunitarios lo llamaron sus hermanos que le dijeron que se estaba quemando todo es lo único que pensó en los vecinos en los vecinos entonces se le ve es que un hombre con un corazón de Dios entonces la pérdida tú me dices pérdida millonaria ay aquí hay pérdida mire vea millonaria trabajada que lo ha trabajado ese señor con su sudor de su frente que uno lo sabe porque somos vecinos cercanos tú me dices que funcionaba ahí tenía es lo que tenía un almacén de autodométicos maquinaria de coser y muchas cosas neveras televisores neveras él la traía para venderla buscándose la vida en Nueva York para venir a tranquilizarse su país no se sabe que produjo el incendio no se sabe lo que trajo este incendio sí que le digo a la sociedad a los bomberos de todo el estamento que por favor que estén reparados porque nada más no es aquí puede ser la casa de su madre de su padre y que un camión de bomberos no puede estar inactivo nunca ¿qué pasó con el camión? dicen que el de Palmar arriba no tenía asistencia que si hubiese llegado a tiempo que el de Palmar aquí es una cosa de 10 minutos porque las carreteras son bien viables si llega a tiempo se hubiese evitado ese colapso se quemó todo se quemó todo yo misma traje o el de 9 a 11 porque se extravió por la tinaja y realmente vinieron porque tenía asistencia y se le veía pero si el otro viene no pasa todo eso Roberto habló con el intendente de los bomberos de Villa González el comandante Luis Sué su nombre comando buenas noches mi nombre es Luis Sué intendente de los bomberos de Villa González hábleme de este incendio bueno aquí en los tocones tenemos un incendio un F2 una fábrica dicen que había comida almacenada ahí una monta carga unos vehículos según informa el vecindario la estructura con la XOP el incendio ya está sofocado en un 85% gracias a Dios estamos en el proceso de remoción para terminar de sofocado en un 100% me dice que el dueño tenía almacenado ahí maquinarias pesadas televisores neveras vehículos eso es lo que dice el vecindario mayormente porque ya está todo adentro está todo terrorizado se ha determinado o se determinó que produjo este incendio por el momento aún no eso hay que esperar que el departamento técnico después que pase el incendio se encargue de ese proceso de investigación ¿qué tiempo tiene ya este incendio? ¿qué tiempo lleva? cuando el incendio lleva un promedio de dos horas y todavía no han podido sofocar esto me dice un 85% un 85% lo tenemos ya controlado usted es comandante me dice que el cuerpo de bomberos de Villa González muchas gracias muy amable a su orden nos reporta José Disley en Santiago en la avenida Inverco esta colorada estaban celebrando un cumpleaños llegaron dos supuestos atracadores asaltaron a la que estaba cumpliendo años a la cumpleañera y al padre de esta Delvis García Rodríguez le dispararon en el abdomen conversamos con la madre de la joven atracada y un hermano que también fue atracado yo quiero que tú me expliques qué fue lo que pasó nosotros estábamos en un cumpleaños celebrándole a la niña ¿qué edad tiene la niña? 12 años ok ¿dónde fue eso? en la avenida Inverco esta colorada ¿a qué hora estaban celebrando el cumpleaños? ya eran las 10 de la noche ya estábamos terminando casi ¿y qué pasó? porque nosotros vivíamos en cienfuegos la niña y yo ok entonces ¿qué pasó? las niñas están en la entrada del callejón cuando entra el motor el papá de la niña dice que estaba que parecían atracadores dice cuando ellos dan la vuelta ahí mismo alrededor de los niños el muchacho le rebate el celular a la sobrina mía la sobrina mía se queda con él agarrado cuando el padre de la niña ve que son atracadores este para de la silla corriendo son ladrones son ladrones cuando ya está llegando ahí mismo le dan un disparo ¿cómo está él? a él lo tuvieron que operar la bala le salió ¿y llegó a llevar el celular a la niña? el celular se rompió en el lecho ¿cómo tuvo esto que ni siquiera en un cumpleaños se puede estar tranquilo? hay una delincuencia única no se puede salir a la calle no se puede nada ¿el hermano tuyo es el herido? sí y lo hecho que después que al hermano mío le dan un tiro hay un niño de los que están en el cumpleaños también lo arrozó que está ahí también en el video ¿qué piden ustedes ahora? justicia y Domingo Hidalgo nos dice que José Virgilio Almanzar Lora 46 años fallado o muerto este hombre residía en la calle Lanón de Villabao a Tudel Yaque y lo que se ha dicho es que decidió quitarse la vida ahorcándose no está diciendo nada no tiene ningún tipo de problema pero anoche lo último que yo lo vi fue anoche en la puerta y lo saludé y me fui a contar que cada quien tiene que tener su problema su vida no pensábamos en ningún momento que iba a tomar esa fatal decisión usted últimamente la última vez que tú lo viste dijiste fue anoche anoche ahí en la puerta lo vi anoche aquí en la puerta de la casa por ahí lo saludé como costumbre y me voy porque quien pensaba que iba a tener una decisión en ese momento ok quien lo encuentra a que hora lo vayan estamos en política y yo me encuentro raro que no se habría colmado ni lo veo allá arriba él tenía un colmado si pero como no lo veo allá arriba mi colmado está cerrado yo como no está en el exterior pero me encuentro raro que no habría un colmado ni está allá arriba pero como no está en política no le di mucha mente correcto y cuando voy a subir una gente para llamar que se había que lo habían encontrado ok entonces hermano discúlpeme que le estoy para hacerle esta pregunta usted no notaron en él algún tipo de actitud él le dijo a mi mamá mamá mi mamá él es el niño lindo de mamá y le dijo mamá mi vida está destrozada mi vida te ha puesto un desastre hijo porque no sabían por qué no no quizás matase de la ciudad vamos a la pausa jugar en leiza ahora es más fácil y cómodo con nuestra aplicación disponible en apple store y play store descarga con un clic y juega loto loto más super más loto pool super quino tv quiniela y palé electrónico pega tres más super palé y además quiniela de la lotería nacional real y loteca no te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de leiza leiza tu única loto la fábrica de millonarios vive la velocidad que quieras recibe 100 gigas de internet gratis para amar con cada buenos días bailar con tu música en streaming explorar todos los videos que quieras ver para conectarte con todos de nuevo activa un pospago con hasta 100 gigas de internet gratis por dos años altis hechos de vida hechos de vida mensaje de salud sobre el covid-diecinueve soy el doctor Plutarco Ayas neumólogo de la clínica de la unión médica del norte en estos momentos el país y el mundo atraviesan por la difícil situación de la presencia de la enfermedad covid-diecinueve producida por un virus del tipo de lo coronavirus que mayormente ataca aparato respiratorio iniciando su sintomatología por las vías aéreas superiores obstrucción de la nariz y molestia en la garganta si tienes fiebre tos y dificultad respiratoria evita salir de tu casa y consulta a tu médico los médicos están para tratarnos los síntomas de la enfermedad pero la responsabilidad de frenar la propagación es mía tuya y de todos estamos haciendo un llamado primero que mantengamos la calma segundo que nos mantengamos en los hogares evitando el contacto con el conglomerado de personas por favor quédate en casa aportando para la salud de todos cooperativa La Altagracia el cooperativismo es solución todos hemos aprendido algo en esta cuarentena hola Sophie hola Ana 2 por 8 16 5 por 10 50 5 por 3 15 3 por 9 27 en esta cuarentena aprendimos a realizar nuestras tareas de forma virtual viste que bien si y también aprendimos el valor de la amistad y estar en contacto y tu que has aprendido en esta cuarentena esta es la cárcel Jamoneta, jamón, salame Mamá, pues se acabó el salame Ay sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama No se apure que eso lo resuelvo yo En la ganadera yo halló dos tipos de embutidos para deleitar mi paladar Porque son embutidos con calidad de primera Embutido de la ganadera Bien, nos reporta Manuel Peralta desde La Romana Iván Silva, senador electo por el PRM También habló en el día de hoy, aunque tiene un acto formal esta tarde Que entiendan que yo voy a ser el senador de la República Pero también el senador de toda la gente de La Romana De todos, yo soy el senador de La Romana Que lo entiendan, que gracias Gracias por todo este apoyo que me dieron Fue en todas las mesas que ganamos No nos esperábamos eso Jamás pensamos que en todas las mesas Todos los sectores Todos los recintos Nosotros íbamos a ganar de la manera que lo hicimos Le agradezco mucho, pobre Romana Que confíen en mí Que tengan fe en mí Que mi palabra Lo que yo le prometí Eso va a ser Eso es un compromiso con toda la gente ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la que usted como senador? Y obviamente Luis como presidente Para beneficio de la Romana Mira, nosotros pensamos hacer un hospital regional aquí Para la provincia de La Romana Pero tenemos como prioridad el hospital de Villahermosa Y ya se lo prometimos Tenemos también los arreglos de las calles De sectores de nuestra provincia Que han sido olvidados completamente Es decir, esperamos un sinnúmero de proyectos maravillosos Para nuestra provincia De progreso De desarrollo para la provincia Doctor, la ciudad deportiva, doctor En la parte deportiva Nosotros le hicimos la promesa a los romaneses Que queremos arreglos Todos los clubes deportivos De la provincia entera Y que vamos a terminar ese proyecto Bien Brevemente Yurel de Jesús Conversó con Bautista Bauta Electo Senador En la provincia Hermanas Mirabal Muy bien Brevemente Conversamos con Bauta Nos reportan desaparecidos En hechos distintos Dos hombres Este, este caballero Vamos a ver Eladio Rodríguez Mejía Yayo 59 años Reside en La Vega Desaparecido desde el 25 de junio Dejó una nota diciendo Que iba para la capital Pero no regresó No se sabe si llegó Él trabajaba en la capital Trabaja en la capital Y Eladio Rodríguez Desde el 25 de junio Sus familiares no saben de él Por favor Cualquier información sobre Eladio Sus familiares Su madre Están desesperados El otro caso Es el de José Aquiles Pérez 34 años Reside en Atomayor Santiago No tiene problemas mentales No tiene trastornos Desde hace varios días También lo Echan de menos Desaparecido José Aquiles Pérez En Atomayor Santiago Las actividades diarias Que realizamos Nos traen retos Que debemos superar Retos Que por su intensidad Nos pueden causar Dolores musculares Ya sea por una lesión Esfuerzo físico Estrés O tensión La solución A esto A cualquiera de estas molestias Es tomar Dilconova B Porque Dilconova B Ofrece en poco tiempo Un rápido alivio muscular Llegando al área afectada Para calmar Esos incómodos dolores Con Dilconova B El dolor no te detendrá Porque de que funciona Funciona Dilconova B Es la que te ayuda A aliviar el dolor De una vez Un producto Dándolos Pharma Fortaleza a tiempo Tu defensa Con Sacagrip Porque Sacagrip Contiene ingredientes 100% naturales Que fortalecen El sistema inmune Nos protegen Contra la gripe E influenza Así que evitemos la gripe Y otras enfermedades Causadas por virus Con Sacagrip El que te ayuda A sacar la gripe Un producto Rangel Fellito continúa Con los deportes Saludos Amigos televidentes Llegamos a las deportivas En José Gutiérrez Por CDN Cuando fue ingresado A la unidad De cuidados intensivos De la unión médica De Santiago El ex pelotero De grandes ligas Y estelar De las águilas Sivaeñas Luis Polonia Tras dar positivo De COVID-19 El doctor Daniel Rivera Presidente del consejo De directores De la unión médica Del norte Confirmó Que la hormiga atómica Como también se le conoce Al jugador Llegó en estado delicado Y que de inmediato Fue ingresado A la unidad De cuidados intensivos Explicó Que en el transcurso Del día Se dará información Más detallada De hacer esta tarde Y lo cierto Es que Vamos a rogar Por la salud De nuestro amigo Y amigos De todos nosotros Deportista Que no necesita Carta de presentación Luis Polonia El señor Que meta Su mano Por él Bueno Y el sábado Pasamos un susto De mamacita Como se dice Con Masahiro Tanaka Después de una línea 112 millas Salida del bate De Giancarlo Stanton Y después de someterse A un sinnúmero De exámenes médicos El diagnóstico oficial De Tanaka Fue simplemente Una conmoción cerebral leve Y fue una de alta Del hospital New York Previsteria El sábado Por la noche Sorprendentemente El derecho De 31 años Ayer se apareció Al yanquisterio Y te hablo En buen estado de ánimo Y todo Pero hay que cumplir Un protocolo De observación Y todo eso ¿Por qué usar El tubo Siamura? Porque tiene El mejor material Válvula reforzada Y mayor elasticidad Y con todo esto El mejor precio Y mayor garantía Si quieres tu motor Usa lo mejor Usa las marcas De HP Import Importadora de piezas Y accesorios Para motocicletas 809-724-1723 809-971-1530 HP Import La vida no se ha cambiado Algo sucede en el mundo Quédate en casa Es la orden Seis pies de distancia Entre unos y otros Guantes Mascarilla No sabemos Cuando va a terminar Pero de una cosa Si estamos seguros Seguiremos despertando Sonriendo al sol Pensando que este Es otro gran día Para todos nosotros Y los nuestros Pueden pedirnos Estar a kilómetros De distancia Aun así Desde cada hogar Y con cada taza Seguimos unidos Por esa costumbre Que nos alienta A ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado Si Pero lo mejor De lo nuestro Eso siempre permanecerá Los resultados comprobados Por más de 35 años De servicio Nos hacen ser líder Entre puestos y maquinarias Danilo Hidalto La asesoría A nuestros clientes Y la formación De nuestro personal Ha sido nuestro compromiso Y es que En repuestos nuevos Y usados Y equipos agroindustriales Somos símbolo de calidad Importadores de repuestos Para vehículos y maquinarias Danilo Hidaldo 809-241-8259 Autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 5 Santiago Y en la web www.danilohidaldo.com.do Danilo Hidaldo Confiabilidad garantizada Sí Lo sabemos Sabemos que es un inusual reto El que enfrentamos Que extrañas reír Celebrar Y abrazar A tus seres queridos Y que tienes decisiones complejas Que afrontar por ti Y tu familia En estos tiempos de incertidumbre Cuentas con el soporte De Copmedica Hemos diseñado medidas Pensando en tu bienestar financiero Conócelas entrando a copmedica.com O escríbenos a Quédate en casa Arroba copmedica.com Para más detalles Estamos aquí para ti Y recorreremos este camino A tu lado Con la única misión De proteger tu futuro Somos Copmedica El poderoso Gobierna sobre las tierras Y los mares El noble Puede gozar De sus riquezas El soldado Nos defiende Con orgullo Y valentía El marinero Navega La inmensidad De las aguas Pero para que esto suceda El campo Debe alimentarlos A todos El escritor Piensa El poeta Canta Los artesanos Crean cosas Maravillosas El abogado El abogado Defiende El médico Sana El minero Sigue las pistas De la fortuna Pero para que esto suceda El campo Debe alimentarlos Alimentarlos A todos Para que El comerciante Pueda vender Y comprar Y el maestro Siga cumpliendo Su deber Porque los hombres Pueden trabajar Muy duro O tener jornadas Más tranquilas De rey A mendigo Para que esto suceda El campo Debe alimentarlos A todos ¿Cómo evaluar Sus trabajos Y sus días Sus socios Son el cielo Y la tierra Sus socios Son la lluvia Y el sol Y no hay nadie Que pierda Cuando él gana Los hombres Pueden levantarse Y también Pueden caer Pero el campo Debe alimentarlos A todos Bendito el hombre Que siembra El arroz El que nos da La carne Las frutas La leche Que sus arcas Estén llenas Y su corazón Entero Que su maíz Y su ganado Crescan sanos Y fuertes Benditas las semillas Que caen De sus manos Porque el campo Debe alimentarlos A todos Al final El presidente Mediante el decreto 238-20 Crea La comisión De transición Gubernamental Integrada por Gustavo Montalvo Ministro de la presidencia Que la presidirá José Ramón Peralta Donal Guerrero Juan Ariel Jiménez Soray Macuello Flavio Daría Espinal Instruye Para que Precisamente Se lleve a cabo A partir de este momento La transición Y se invita Al presidente electo Luis Abinader A designar Una comisión Que sirva de contraparte Para la transición Terminamos Buenas tardes Gracias por su atención Hasta mañana Ciao a todos No Because Gracias por ver el video.